¡Auxilio! ¡No puede ser! ¡Está temblando todo! En contados minutos empezaremos otro viaje, será el de retorno. Hora actual, 15 horas 48 minutos. Estamos muy internados en la espesa selva e iremos en ascenso hasta el pueblo de Alto Tambo. En el video anterior habíamos cargado al pequeño tren con provisiones para la gente que vive en esta selva y viajamos hasta el final de la ruta sorteando cada obstáculo. Y enhorabuena, cumplimos. Descargamos, dimos vuelta y desde el kilómetro 318 salimos solos. Quizá piensen muchos que estamos locos. Nosotros le llamamos diversión de la sana. Pusimos piloto automático y empezamos a disfrutar cada minuto del viaje. Vamos con cautela, ¿cierto? No hay piloto ahorita. Las arañas se lo comen a mi colega. Estamos próximos a llegar a un poblado. Ya estamos de regreso. Estamos próximos a llegar al poblado de Ventanas. Así fue que sin contratiempo alguno llegamos al primer poblado. Y dos kilómetros más adelante en la vía encontramos pasajeros. Tuvimos que dejar la diversión, dejar de ser niños y enfocarnos en el trabajo. Desde aquí partimos una vez más casi al finalizar el día, llevando a bordo unas 12 personas aproximadamente, más sus mascotas y su equipaje. En la ruta encontramos transportes estacionados a un lado de la vía para así no chocar. Todo está perfectamente coordinado. Ahora mismo es el horario de ascenso. Así que vamos a toda máquina. El día de hoy hubo manera de hacer algunas tomas en vídeo las cuales les enseño a seguidores y no seguidores. Hacer tomas mientras se trabaja aquí no estaría fácil. Espero que valoren mi contenido. Son aventuras de la vida real. Ya me gustaría leer en los comentarios el nombre de las ciudades desde donde reportan sintonía. Muchas gracias por hacer parte de estas humildes aventuras. Así es como se termina un viaje más. Y esta es la llegada a la terminal de Alto Tambo desde donde salen todos los días estos rústicos medios de transporte llevando pasajeros, carga, mascotas y sueños de superación en busca de un mejor futuro. El chalice termina el día con una naranjita. Embotados, sucios, mojados, pero de puta madre. Dejamos atrás la terminal y nos adentramos al pueblito de Alto Tambo. Cuando tenga un drone les enseño cómo es este pueblito. ¡Gracias! ¡Gracias!